Buenas y bienvenidos a esta segunda parte de lo que fue el quinto encuentro de Unreal Insight, que bueno, fue un poquito... salió un poquito mal por el sentido de que no funcionaba el botón o no nos estaba dando el resultado que esperábamos y aparte el motor se creció. Seguramente fuese porque no haya guardado y hay que guardar con frecuencia más si estás con el tema de niveles y... Al problema que tenía lo he solucionado, el problema que tenía era que la timeline estaba mal, estaba como... ¿Cómo se diría? ¿Cómo diría? Glicheada en algún modo, porque aunque los datos estuviesen bien, la barra en vez de subir bajaba a un negativo. O sea, visualmente bajaba, pero en lo que había puesto estaba bien, entonces lo único que había hecho fue borrarla de nuevo y hacerla... O sea, borrarla y hacerla de nuevo. Vamos a recordar el código. Vale, nosotros habíamos hecho dos niveles. A ver si el otro está... No, el otro no está. Bueno, aprovechamos y hacemos el segundo sobre la marcha. Tenemos este nivel que habíamos hecho con las luces. Habíamos cambiado un tono más verde. Las luces las cogimos desde el Village Pack. Y habíamos creado un trigger aquí dentro y habíamos añadido un cuadrado al cual le habíamos creado un material. Vámonos aquí. Un material verde con unos parámetros. Más bien con una constante de 10 para que tuviese esa intensidad. Y... Teníamos la idea de que el ascensor nos... Bueno, y también habíamos añadido aquí una luz rectangular para iluminar el ascensor. La idea era que... Esto está en el Persistent, ¿no? Si no me equivoco. Sí. La idea era que cuando entrásemos, apretáramos Enter y el botón se pulsara, cambiará de color y se cerrará las puertas y empezará la música y tal. Entonces lo habíamos dejado más o menos por aquí. Vamos a recordar que hemos puesto un trigger. ¿Vale? Un trigger que detecta al jugador cuando entra y cuando sale. Cuando entra, pregunta, ¿está dentro? Porque esa variable la seteamos después de la puerta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entra y después de entrar, marcamos en una variable booleana como que está dentro. Y antes de entrar preguntamos si está dentro o fuera. Entonces, si no está dentro. ¿Vale? Porque es false. Se ejecuta el código que es una animación al movimiento del botón. Una timeline que habíamos hecho de dos segundos. Con un valor en cero en el tiempo cero y un valor en uno en el tiempo dos. ¿Qué es lo que va a hacer esa timeline? Pues cada... En ese tiempo de dos segundos va a cambiar las coordenadas del botón sin pulsar al botón pulsado. O sea que el botón se va a mover. Acordaos que el botón hay que ponerlo en moveable. Aquí, ¿vale? Si no, no se va... Os va a dar un error. Y el mismo error os va a decir que... Que os dice que es lo que tenéis que hacer. Que es ponerlo en moveable. Eso lo tenéis aquí. Una vez hecho eso, pues... Cogemos la referencia del botón también. Hacemos un set world location para que se... Lleva a cabo todo esto. Para que se produzca el movimiento. Para que la coordenada pase de un sitio a otro. Para que se produzca ese cambio de coordenada. Y después, cuando termine esa animación, lo que hacemos... Es que, como es tan rápida... Accedemos a una instancia dinámica de material. O sea, accedemos al material del botón. Y al parámetro de color emisivo. ¿Vale? Parámetro color emisivo. Que es este. De acuerdo. Ahora seguimos... Tenemos que... Continuar con el... Con el código. Lo que vamos a hacer ahora... Vamos a ver si se ve. Si está funcionando. Ok. Por supuesto que sí. Antes notaba un problema. Y ahora sí está bien. Se produce ese movimiento y se cambia el color. Vale. Y... Si vuelvo a entrar... No vuelve a pasar. Aunque apreté enter. Y fuera tampoco pasa. Es lo que nos interesa. Que solo pase una vez. Pero no lo hacemos mediante el do one. Sino lo hacemos mediante una puerta. La cual nos permite identificar si estamos dentro o no. Para que esto funcione. Ok. Pues después de esto. Según se cierre esto. Lo siguiente que viene. Pues son las puertas. Vamos a hacer una secuencia. Porque vamos a animar una puerta y otra. Son dos puertas por separado. Y... Claro. Con la secuencia nos va a permitir que sea casi prácticamente a la misma vez. Porque se disparan súper rápido. Se disparan... Se disparan... Consecutivamente. Seguidamente. Añadimos una timeline. A esta le vamos a llamar movimiento mob puertas. Eh... Mob puertas no. Perdón. Eh... Volvemos aquí. Mob. Puerta. Izquierda. Y si me apuras más que eso. Para dejarlo más claro. Mob. Cerrar. Bueno. Cerrar puerta izquierda. Terminamos antes. Cerrar puerta izquierda. A este lo colocamos aquí. Vamos a hacerla de cuatro segundos. Abrimos un flotante. Vale. Creamos un key. En el tiempo cero. De valor... Perdón. Tiempo cero. Valor cero. Creamos otro key. En el tiempo cuatro. Valor uno. Ok. Vale. Perfecto. Hasta ahí. Todo bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer mediante esta? Vamos a hacer otro lerp. Entonces podemos venir y copiar este que tenemos aquí. Y lo pegamos aquí. ¿Y qué coordenadas vamos a poner? Pues de la puerta izquierda. Puerta izquierda abierta. A puerta izquierda cerrada. Esas dos coordenadas son las que ponemos aquí. Es lo que habíamos hecho anteriormente. Es lo que habíamos hecho anteriormente. Y vamos a hacer otro setWordLocation. Bueno. Para poder hacer el setWordLocation es mejor coger la referencia de la puerta. Para llamarla desde ahí. Create a referencia de puerta izquierda. Y. Eh. Y. Eh. SetWordLocation. Eh. Aquí. StaticComponent. Esto lo ponemos aquí encima. Esto lo movemos hacia acá. Esto lo conectamos por aquí. Y. El update. Lo colocamos por aquí. Perfecto. Ahora en la siguiente parte de la secuencia. Vamos a copiar y pegar todo esto. Porque realmente es el mismo proceso. Con la misma timeline. Pero. Eh. En vez de estas dos. Quitamos estas dos. Y nos traemos puerta derecha abierta. A puerta derecha cerrada. Vale. Espera. Puerta con el control apretado. Con el control apretado. Puerta derecha cerrada. Y pasamos de la puerta derecha abierta a la puerta derecha cerrada. En ese timeline que tenemos ahí. Aquí la referencia no va a ser la puerta izquierda. Va a ser. Ah. Perdón. La puerta. A ver si la seleccioné. La puerta derecha. Crea referencia de tu puerta derecha. Y de ahí ya sacamos. El. Set. Word. Location. Lo colocamos aquí. Esto. Lo ponemos aquí. Y que lo casi. Que. Ah. Ya lo había hecho. Que idiota. Ya lo había hecho. No me había dado cuenta. Vale. Lo tenemos aquí. Set. Por lo que. De este. De este. Pues en teoría. Debería de. Furular. Vamos a ver si pasa. Le damos. Y no pasa. Hay un problema. Ah. Mira. El problema que os dije antes. En cuanto a. A lo del botón. Esta vez. Pues mira. Esta es en el que pasa. Porque. Puede pasar por el despiste. Aquí está diciendo. Que el ascensor. Tanto la puerta izquierda. Como la puerta derecha. No. No se puede mover. Porque no son movable. Entonces. Pues esa se soluciona fácil. Ponemos. Esta derecha. Le ponemos movable. Y esta izquierda. La ponemos movable. Que se pueda mover. Ahora. No debería darnos error. Y deberían de cerrarse. Se activa el botón. Uy. Hay algún problemita ahí. Hay un problemita. Vamos a preguntar por qué. Esta se llama puerta izquierda. Puerta izquierda abierta. A puerta izquierda cerrada. Puerta derecha abierta. Puerta derecha cerrada. Puerta izquierda. Todo está en el update. Todo lleva al alfa. Puerta derecha. Puerta izquierda. Ok. Después de tiempo. Mirando. He encontrado el problema. Eh. Si. Es un pequeñito problema. Me he dado cuenta. Que el problema estaba. En la puerta izquierda. Vale. Porque la puerta derecha funciona. Y lo que me he dado cuenta. Es que la puerta izquierda. Eh. Es negativa. Y la tenía en positiva. Y la tenía en positiva. Y una cosa tan. Absurda. Es lo que manda todo al garete. Vale. Entonces ahora debería de funcionar todo bien. Perfecto. Ok. 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 Perfecto. Ahora lo que necesitamos. Eh. Eh. Es hacer que. Que pase un tiempo. Que venga un sonido. Que pase un tiempo. Por ejemplo. Ya podemos meter el. Los sonidos. Vale. Vamos a meter el sonido de. Eh. De la canción del ascensor. Lo vamos a poner. Después de. Vamos a ponerlo después. Vamos a ponerlo después. Del. Finishes. Quizás. Sí. Después del Finishes. El Finishes. Porque si lo ponemos. Si abrimos otro paso de secuencia. Y pensamos que hacemos esto. Esto. Y después. Después empieza la música. Va a ser tan rápido. Que la música va a empezar. Aun cuando las puertas. Estén cerrando. Entonces el Sequence. Eh. Pensad que el Sequence. Es para. Cuando queréis. Lanzar varias cosas a la vez. Porque esto va tan rápido. Que lo hace prácticamente. Bueno. Lo habéis visto. Que en la puerta. Lo hace prácticamente a la vez. Entonces. Viniendo del Finishes. Vamos a hacer. Un. Unspawn. Unspawn. Unlockation. Unlockation. Y. Eh. Vamos a ver. La localización del trigger. Por ejemplo. Get. Word. Location. Eh. Ha. A. GetActorLocation esto lo conectamos recordad en el finish vamos a bajarlo para que sepamos que el código sigue pero por debajo para no confundirnos de que sigue después del final de y ahora cuando va a venir, vamos a ver primero la música, la música hay una carpeta y ahí tenéis los sonidos, vamos a quitar esto esto lo voy a borrar, porque cuando vosotros importéis vuestros archivos, estos son archivos WAF, vale cuando lo importéis, solo lo operéis así la apertura cierre y movimiento, están todos medidos, vale la música, vale, vamos a cogerle la música y vamos a crear un cue, le damos click derecho crear cue, ¿por qué? porque vaya me ha hecho un cue de todo, bueno hacéis un cue de por cada cosa a mi me lo ha hecho de todo, no sé por qué porque ven a mi que ni siquiera se ha borrado lo mandé a borrar y no se ha borrado cuando abrimos en él esto tiene muchísimas posibilidades, esto es otro creador de nodos esto es otro manipulador de nodos como es el de materiales o es el blueprint y puedes meter cosas aquí para generar efectos y tal, nosotros lo único que vamos a hacer es ponerle a este concretamente, dejarlo como está porque vamos a jugar con los volúmenes vale, para que se oiga más el ruido de las puertas que la música la música así como está, está bien pero ya que tenemos aquí el cue de la puerta, este cierre movimiento a este si le vamos a poner aquí en volumen, en multiplicador de volumen 1.5 que ya lo tiene puesto vendrá 0.75 le ponéis 1.5 para que suene más alto vale y ese aquí lo que vamos a hacer es colocar el de las puertas o el de la canción yo creo que antes me dejé uno atrás aquí vamos a colocar de la canción sí, porque va después de las puertas entonces seleccionamos el de la canción el cue y aquí le damos a este y en las puertas las puertas deberían ir concretamente con lo del botón pulsado antes de el 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 cambio de color aquí vamos a crear un 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 play sound adlocation control movemos esto aquí y esto lo ponemos aquí y aquí el que vamos a poner es el ascensor cierre y movimiento vale vamos a ver si está funcionando entramos le damos al enter como veis tenemos el tengo el el audio medido lo cortado lo he editado con audacity para hacer que todo cuadre ok entonces ahora mismo está bien lo único que necesitamos ahora es que en el momento antes de que se abran las puertas porque ahora vamos a hacer la animación de las puertas lo que tenemos que hacer es la carga y descarga del nivel para eso vamos a guardar primero vamos a guardar todo esto venimos a levels cerramos esto vamos al level 2 vamos a nuestro contenido está bien que haga esto ahora para que se refresque todo acordado de estar en el level 2 dale doble clic y en el level 2 nos traemos a este señor mmm no vemos nada obviamente vamos a traernos una luz de improviso o no antes de eso vamos a poner un nullit ok vamos a colocarlo por el nullit 180 grados para no liarnos colocando luces y después se nos olvide quitarlas vale por eso pongo el nullit y lo colocamos una cosa así abre las puertas esas pa 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 vale ahora lo único que necesitamos uy voy a bajarle a la velocidad a esto porque parece que estoy looteando en el Apex a ver esto lo ponemos de manera que las dos puertas se vean más o menos iguales ok y la altura con la Q y la E bajamos y subimos de acuerdo subimos esto y lo ponemos a la misma altura yo diría que deberíamos ponerlo aquí vale esto lo bajamos ahí espera 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 cuidadito con esto que casi la liamos vamos al persistente y esto lo bajamos de acuerdo ahora volvemos al dos y todo listo vamos a colocar aquí una faroleta del village pack su prince aquí acordaos de estar en el nivel 2 eh esto es un poco liente al principio hasta que le cojáis la práctica yo como veis llevo tiempo sin usarlo y aunque ya haya hecho el tutorial ya haya hecho tal todavía me cuesta un poco vamos a colocarla aquí en la esquina eh ya podemos quitar el lit esta luz la vamos a me gusta contrastarla con un azul pero le bajamos la intensidad vale para que se produzca ese efectillo eh guardamos nivel seleccionamos todo guardamos 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 todo hacemos un build de todo si tenemos los tres invisibles podemos hacer un build a todo a la vez creo que se lo ha olvidado ahora perfecto vale quitamos este ok ahora lo que tenemos que hacer pues entonces es cargar este nivel ¿no? el 02 y descargar el otro vale vamos al persistent para trabajar siempre desde ahí quitamos los dos dejamos este siempre visible para tener una referencia para empezar a a probar a testear y en nuestro persistent level volvemos a nuestro asesor y ahora lo que necesitamos aquí es hacer la carga y descarga entonces esta es la tercera la otra manera de hacer de trabajar con los niveles mediante un trigger ajeno que lo puedes colocar donde quieras y que no automáticamente al entrar carga y descarga un nivel como hace la otra la primera la primera forma que os enseñe con los volúmenes sino que aquí ya podemos hacer un load stream level primero vamos a hacer un unload stream level porque vamos a descargar el anterior que es el 01 luego de eso vamos a esperar 15 segundos alrededor de 15 segundos un delay para que veáis lo rápido que va que no necesitáis cargarlo seguidamente si no puede ser podéis esperar toda la animación del ascensor y cargarlo apenas un segundo antes o en el mismo momento que casi se abren las puertas sin que se precie la carga obviamente y ahora aquí si hacemos un load stream level y le ponemos el 02 a esto de aquí le vamos a llamar carga descarga y carga de nivel esto de aquí le vamos a llamar animación puertas esto de aquí le vamos a llamar animación botón y color botón esto perdonad esto coge esto esto ya lo habíamos puesto esto es el casteo aquí podemos decir comprobación el trigger y jugador esto de aquí esto de aquí begin play yo siempre hago esto para que esto que es ahora puedo elegir colores de las dos cosas no yo quiero cambiar el color de todo ya no me deja ah vale ok eh vale eh aquí podemos poner esto también forma parte cambio el color luego aquí tenemos el sonido bueno la canción la canción ascensor y ahora pues nos falta nos falta meter bueno teníamos un sonido más por aquí detrás si no me equivoco aquí esto lo podemos poner sonido puertas cerrando de acuerdo y así vaya no me deja seleccionar vamos a ponerlo ahora aquí vamos a poner un color más los sonidos vamos a ponerle un color rosadillo así canción ascensor ehm esperad para aprovechar la paleta ok canción ascensor ok 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 después de la carga y descarga de nivel tenemos que hacer otro play sound porque vamos a hacer el sonido play sound at location vamos a hacer el sonido content asesor prueba sonidos ascensor apertura este cue que tenemos que poner cada cue tanto el ascensor de cierre como el de apertura acordamos de venir aquí dentro y decir volumen multiplier está en 0.75 ponerlo en 1.5 para que se oiga más alto en que localización en que localización pues la misma localización que habíamos cogido aquí para este señor cogemos esto lo copiamos lo pegamos y este de aquí es sonido apertura puertas y como es un sonido le ponemos un color de sonido ok vamos a comprobar ahora si todo da efecto entramos todo bien le damos al botón claro que me falta me falta me falta tefal me falta abrir las puertas vale vale entonces para abrir las puertas podemos coger todo esto copiar ay vale perdón todo esto copiar pegar unimos esto con esto animación puertas había puesto aquí animación puertas cerrándose y aquí ponemos animación puertas abriéndose para que se pueda ver si no es que no vemos nada ni podemos salir entonces lo único que hacemos es invertir esto es decir desconectamos esto y ahora es que la puerta izquierda cerrada pase a estar abierta y desconectamos esto y de la puerta cerrada derecha pase a estar abierta en el mismo timing los mismos timelines la misma referencia deberíamos de dar por terminado así el tutorial a pesar de los inconvenientes que hemos tenido a pesar de los inconvenientes que hemos tenido no se está cargando vamos a guardar primero que nada todo no se está cargando el nivel vamos a averiguar por qué ah vale porque lo tenía igual no tiene nada que ver vamos a guardar esto vamos a revisar el código por si acaso unload unload el nivel se llama 02 ah vale aquí está el fallo en el unload nada no tenemos que tenerlo en cuenta pero en el load acordado en la carga de hacerlo visible después de la carga de acuerdo vale ahora sí guardamos todo y aunque tengamos todo activado visible en el editor cuando inicia el juego pues está todo como queríamos ¿no? ahora sí 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 ok todo bien esto ya no funciona más se queda así y este es el tutorial de lo que es de aquello ¿no? ojalá hubiese salido todo bien del tirón pero no pudo ser tuve que grabar este vídeo para arreglar una serie de cosas y bueno repasemos al código todo se basa en un trigger vale primero que nada en el begin play cuando arranca me interesa que se cargue el nivel 1 ¿de acuerdo? porque normalmente esto debería estar así cuando tú salvas el nivel todo así en negro tienes el nivel 1 y el 2 escondido ya diseñado y preparado y lo único que que hacemos mediante programación es al principio de todo que se cargue ese nivel que se haga visible al cargarse el primer nivel porque incluso es que partimos desde él fijaos vale partimos de él y luego pues nos pasamos a un trigger que hemos colocado dentro del nivel persistente que es el que va a gestionar tanto el nivel 1 y el 2 su carga y su descarga tanto como la animación del botón la animación de las puertas la música y los sonidos todo va a hacerse desde ese trigger entonces primero se va a empieza con una detección es decir quién es el que va a activar ese trigger el castigo de la primera persona el personaje a partir de ahí vamos a comprobar el trigger el trigger va a comprobar si el jugador está dentro o no si no está dentro pues permite hacer todo vale perfecto luego seguimos aquí animación de botón y color de botón hacemos una timeline de dos segundos de 0 a 1 ese valor va a ser un ler mover el botón de donde está sin pulsar hasta el pulsar hasta el pulsar a estar pulsado y cuando termine esa animación va a disparar el sonido de las puertas cerrando a la misma vez que también va a cambiar el color del botón del color verde que tiene actual al color rojo mediante un create dynamic material instance a un set parameter value tenemos que poner el nombre y seleccionar el color luego viene la animación de las puertas cerrando hacemos un sequence porque las puertas tienen que cerrarse a la misma vez entonces podemos hacerlo mediante un sequence en el den 0 colocamos la puerta izquierda y su movimiento y eso basado en que las variables que habíamos tomado desde el mismo auditor para saber cuándo está abierta y cuándo está cerrada pasamos de cuándo está abierta a cerrada a la puerta izquierda y lo mismo con la derecha y seteamos su localización que es lo que permite que se mueva luego una canción en el ascensor ok en la misma localización del trigger una canción que dura unos 15 segundos y luego de esa canción pues descargamos el nivel 1 lo esperamos 15 segundos y cargamos el nivel porque la orden es que dispara la canción y no espera que termine la canción sino dispara la canción y sigue leyendo entonces como sé que la canción dura 15 segundos que descargue el nivel según dispare la canción que espere 15 segundos que es lo que dura la canción y que cargue el otro nivel y luego de todo eso el sonido de que se abran las puertas y otra secuencia que es que se abran las puertas otra secuencia para hacer dos animaciones a la misma vez y hacemos lo mismo pero invertimos las coordenadas así de sencillo sencillo ahora que está terminado bueno nos estábamos haciendo nos costó un poco pero el problema es que pasan a veces y bueno está bien que pase así pues esto es el tutorial esto es todo lo que os quería enseñar para este episodio espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima